TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El pasado 5 de mayo, en rueda de prensa, la Lotería de Boyacá presentó su nuevo plan de premios para este 2017. Asistieron al evento el gerente de Lotería Boyacá, Héctor Chaparro, Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos, y Sergio Armando Tolosa, presidente de la Junta Electiva de la Lotería de Boyacá. Esta es una estrategia que busca potencializar todas las cualidades, todas las ventajas, todo lo que tiene esta empresa tan importante del departamento. Y entendíamos con este lanzamiento del plan que no solo se trataba del premio mayor de los 10 mil millones de pesos. Es una gran noticia que tengamos el premio mayor más grande de toda Colombia y que sea la Lotería Boyacá la que va a tener este año el privilegio de ser la lotería que más entrega premios de todo el país. Pero adicionalmente queríamos y entendíamos que hay un elemento fundamental que es de este producto y es Boyacá. Y queríamos que Boyacá fuera un protagonista de toda esta campaña publicitaria y de toda esta noticia. Este nuevo plan de premios de la Lotería Boyacá inicia este 13 de mayo con 10 mil millones de pesos, el premio más grande en la historia de Colombia. A partir del 13 de mayo la Lotería Boyacá tiene el premio mayor más grande de toda Colombia, 10 mil millones de pesos. A partir de la próxima semana van a poder todos los colombianos y especialmente los boyacenses salir a comprar su billete de lotería y ser los posibles ganadores de 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de toda Colombia. Comprando el billete los boyacenses tendrán más posibilidades de ser ganadores con el sorteo unifraccional por los mismos 15 mil pesos. Es la estrategia comercial para que más colombianos y boyacenses se enteren de este nuevo plan de premios. Sigue costando los mismos 15 mil pesos, sin embargo durante los dos primeros sorteos vamos a tener un sorteo unifraccional. Quiere decir que no se va a poder adquirir la fracción de 5 mil pesos sino que habrá que comprar la fracción de 15 mil pesos. Es una estrategia comercial que busca que la gente se entere de este premio y realmente irlos acostumbrando a que realmente si estamos hablando de un premio mayor de 10 mil millones de pesos compren las tres fracciones para que puedan ganarse todo el premio porque con una sola fracción se ganarían un tercio del premio. Por su parte el presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, exalta la gestión administrativa de Héctor Chaparro frente a la lotería de Boyacá. La lotería ha hecho una muy buena estrategia comercial, ha venido posicionándose como una de las principales loterías del país y es por eso que hoy ofrece unos premios muy buenos. En el sector de juegos de suerte y azar en la medida en que hay buenos premios hay bastantes apostadores y jugadores que quieren participar de este mercado. En Boyacá tenemos cerca de 500 mil apostadores, es un departamento donde la gente apuesta y con este plan de premios la lotería ofrece unas alternativas importantes para todos los boyacenses. Por su parte, Sergio Armando Tolosa, presidente de la Junta Directiva, agradece a los integrantes de la misma por el posicionamiento que le han dado a la lotería de Boyacá, la más importante de Colombia. Quiero dar un agradecimiento a los demás compañeros de la Junta, como es la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud y al Departamento de Planeación, porque de alguna forma u otra hemos logrado también aportarle al desarrollo de la lotería, obviamente gracias a las sugerencias, gracias a la iniciativa que ha tenido la gerencia, pues hemos podido hacer un trabajo conjunto en donde hoy hemos logrado este posicionamiento de la lotería, donde gracias también a los lineamientos que ha tenido y que ha dado el señor gobernador, pues queremos ser y lograr ser la lotería más importante del país, queremos, estamos trabajando para poder tener nuestro propio sorteo extraordinario, estamos trabajando para que de alguna forma u otra los boyacenses y la salud de los boyacenses pues cada año tenga un aporte más importante gracias a la Lotería Boyacá y pues obviamente como Junta Directiva siempre proyectando el crecimiento, no solamente de ingresos, sino de la imagen de la empresa más importante que tiene el departamento en estos momentos. Trabajemos entre todos por el futuro de Boyacá, compre su billete y reviva cada sábado la tradición de ganar. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.